...los barrimos, y muere Niza en Ribatis, un pintor al que según Picasso llevaba un sol continuo en su interior. Y ya si os parece, pues vamos a pasar a hablar de esta película. Mientras la veíamos, tú hablabas una y otra vez con una gran tenacidad de Kim Novak. A mí te voy a decir una cosa, nada más arrancar la película, uno se da cuenta de que el director de Pushover está enamorado de Kim Novak en ese plano que hay con el espejo retrovisor. Es un plano maravilloso, nada más prácticamente cuando empieza, ¿no? Y tienen ese diálogo que supongo que te gusta mucho decir en negro, ¿no? Sí. Toda la película, la verdad es que está sembrada de planos memorables, ¿no? De Kim Novak, en la que ella aparece con una fuerza que llena la pantalla, no sé, cuando está hablando desde la cabina telefónica. Llega la pantalla y la ventana. Y la ventana, que tú ya ves. Y, bueno, pues no sé, cuando van a interrogarla a los policías, en fin, todo ella derrama una fuerza sorprendente. A mí me llama mucho la atención, esto no sé si se ha comentado muchas veces, que Sharon Stone es una actriz que en su película emblemática, ¿no? La verdad es que copia a Kim Novak, totalmente. Yo creo que la manera de mirar y esa especie de fuerza pasiva que tiene Kim Novak la copia enormemente a Sharon Stone. Yo creo que efectivamente se nota que se enamoró de ella, yo no sé si en ese momento estaban o no. Lo que está claro es que lo dejó marcado, ¿no? Para mucho tiempo al pobre Richard Quine. Y sí que es cierto que esta película la vamos a recordar sobre todo por ella, ¿no? Fred McMurray, que es un actor que yo quizá no creo que sea tan malo como se dice. Siempre se le pone como ejemplo de actor estólido, de actor incapaz de reflejar emociones. Pero sí es cierto que recordamos sobre todo... ¿Has visto con musiquita? Luis Alberto con su encendedor musical. Es una película que la recordamos sobre todo por ella. Pero Fred McMurray también creo que desempeña un papel que va muy bien a él. Es un hombre efectivamente ya muy maduro. Es un hombre, como tú has dicho, derrotado físicamente, ¿no? Es un hombre que se dan los años... Se va, tiene 46 años, que es una edad ridícula. Sí, pero tiene un aspecto como de hombre ya avejentado. Y esa impresión también la transmite a su papel. Es un hombre desengañado, es un hombre muy baqueteado por la vida, que de repente, ante esa mujer joven que se le brinda, decide cometer esa locura, ¿no? Decide un poco anular lo que ha sido su vida anterior. Y sobre todo quedarse con el dinero, ya como una obsesión, como diciendo, con el dinero tengo la garantía de que ella estará a mi lado. Esa garantía... Le lleva 25 años, ¿eh? Pero es que ella, curiosamente, va transformándose... Por ahí no hay nadie, espérame en la esquina de Western y Richard. Bueno, Richard Cuenca deja eso en una especie de duda. Aunque ella en un momento, cuando le dice que no vaya al coche, dice, el dinero no es importante, pero al final es patético ese plano cuando Fred McMurray dice, el dinero no era importante, ¿verdad? Y ella no contesta. Esa locura creo que estaba gestando ya en él, porque él habla, por ejemplo, de sus padres que estaban continuamente regañándose entre sí por falta de dinero. Esa era la causa por la que peleaban continuamente sus padres. Y él, desde pequeño, dice que quería ser rico cuando fuera mayor y que iba a hacer todo lo posible para ser rico, pero no había forma. Bueno, incluso ahora mismo, en este momento, en el momento en que está hablando, dice que le debe dos dólares y medio a la lavandería. O sea, esa ambición del dinero estaba ya gestando en él mucho antes, parece. Más que la pasión por Kim Novak, que tampoco es ninguna tontería Kim Novak, pero yo creo que lo que mueve a Fred McMurray, sobre todo a Paul, es la pasión por el dinero, a mi modo de ver. Sí, lo que pasa es que el dinero es una manera de alcanzar a esa mujer también, ¿no? Y, de hecho, el amor que tienen Fred McMurray y Kim Novak es un amor envilecido, es un amor, efectivamente, marcado por el signo del dinero, frente al amor que se entabla entre Rick y la enfermera, interpretada por Dorothy Malone, ¿no? Que es un amor limpio, un amor puro, un amor blanco, absolutamente blanco. También un amor en el que se muestra la ilusión del amor por sí mismo. También es muy curioso cómo en las escenas entre Rick y Ann, Ann Stewart, se llama la enfermera, Dorothy Malone, vemos cómo Richard Coyne introduce un poco el elemento de la comedia, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese momento en el que él ve cómo Dorothy Malone le explica a su compañera de piso cómo él intrépidamente la ha socorrido y le ha librado de ese plasta. Muchas gracias a esa escena. Una escena en donde se ve, además, que Richard Coyne se desenvuelve estupendamente, ¿no? Ese gran director de comedia que era. Pero lo que es muy bonito es la visión que tienen ellos a través de ese mundo de Boyer, que tú dices que se hacían muchos de esos tipos de películas en los años 50, los He-Man, esa gente que alquilaba una habitación, estaban esperando las llamadas, venían los relevos, se traían unos sándwiches, pero evidentemente aquí es la conversación y lo que están viendo continuamente. Y cómo mueve la cámara de un lado a otro, de un piso a otro, y se va estableciendo la distancia que hay enorme, ¿no? Además, si os fijáis, Dorothy Malone la primera vez que aparece no sabemos quién es, ¿no? Realmente se sabe que es la vecina de Kim Novak, pero luego se sabe que va a ser una persona importante en el desarrollo de la acción y luego va a ser decisiva, diríamos, ¿no? Pero es fundamental el tema del boyerismo en la película, ¿no? Es la base del argumento. Sí, además hay una cosa muy bonita y es que es la... En cierto modo, esas dos mujeres ahí son una réplica de los dos policías, es decir, de Rick y Paul. Paul está metido en un asunto negro, Rick está concibiendo un amor puro, un amor blanco, un amor limpio por esta enfermera, ¿no? Y cuando acaba la película realmente parece que empieza la historia buena, ¿no? Es decir, parece que queda abierta la historia de amor de Rick con la enfermera. Ahí está el mensaje moral al que aludía Medardo antes, ¿no? Y además tiene la virtud, cuando estábamos hablando de la película B, que son sobrias, sencillas y escuetas. Y esto tiene toda esa manera de rodar. A mí me recordaba a Gun Crazy, el tipo de películas donde hay una enorme concisión en la puesta en escena. No va probablemente por un problema económico también, porque la película es una película planteada en Colombia, pues probablemente con cuatro semanas de rodaje, toda la película prácticamente está hecha en un exterior, han levantado una calle. Probablemente una calle que hemos visto más o menos disfrazada en otras películas. Pero aquí sí tiene una presencia muy grande la calle. A veces tienes la sensación de que es un poco asfixiante estar metidos en la habitación. Y se necesita salir como salen los personajes. Esos planos continuos de los coches, cuando van detrás de ella, es muy bonito, como esa salida que tiene ella. Se repiten varias veces además esos planos. Y es como una especie de rutina de trabajo de esta gente, que sabes lo que están haciendo continuamente, ese tipo de policías. En cambio, la salida que hay al club, ese club tan bonito, con una especie de una barra preciosa donde él está vigilando que ella llame por teléfono, te da la impresión de que en la ciudad hay más cosas, además de la vida rutinaria que tienen ellos. Y eso yo creo que está muy bien captado, es muy elemental y muy sencillo y muy directo. Y un cierto fatalismo hay en toda la película, yo creo que desde las primeras imágenes. Un fatalismo incluso romántico. Como hay algo de lo que podría haber sido en la vida de un personaje protagonista y que realmente hay un fatum que le tiene siempre el cine negro, que no va a poder conseguirse. Un fatum presidido por ese jefe de policía, E.G. Marshall, que es un hombre tan rígido, tan austero, tan tremendo, que es una especie como de dios final, que lo rige todo y que al final va a cazar al criminal. Pero un punto importante, perdón, es el... tú lo estabas citando, es el actor. El actor te trae el perfume del cine negro, quieres que no te trae el recuerdo de Perdición. Ahora han cambiado mucho las cosas. Perdición es una historia de adulterio. Bueno, ella está casada, era Barbara Stanwyck, ¿no? Aquí es una chica más o menos pushover, que es de lo que podríamos hablar porque es curioso. ¿Según tú qué significa pushover? Bueno, creo que las dos acepciones más corrientes de pushover están en la película. La primera es simplemente empujar tirando a alguien. Y eso es lo que hace Fred McMurray cuando empuja al ladrón este levanto y le tira contra el maletero del coche para pegarle dos tiros después. O sea, le empuja y le tira sobre el maletero. Esa es una acepción. Y otra, cuando dice, por ejemplo, cuando le dice a ella, mi coartada es perfecta, tengo una coartada perfecta, porque es eso, es pushover también en lenguaje coloquial, eso está tirado, eso está chupado, eso es muy fácil, eso es fácil de hacer, ¿no? Y creo que las dos acepciones están en la película. Por eso el título en español realmente no tiene sustancia, no tiene mucho significado, no tiene nada. Yo te lo decía porque un amigo mío que es escritor y productor norteamericano, David Keiler, que ha hecho películas como Alien y La Presa, él conocía a Richard Quine, y cuando yo le pregunté pushover, él me dijo que pushover está también en función no solo del personaje masculino, sino del femenino, que era una palabra de moda en los años 20, de slang, hablar de una mujer fácil, pushover, una mujer que enseguida la tiende sobre la cama, pushover, que es un poco lo que representa la chica esta, ¿no? Y que es un poco Tim Nova, es pushover, es una chica pushover, una chica muy fácil, ¿no? Ya, ya, pero la riqueza semántica...